Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Valbuena y hoy os traigo el quinto capítulo de Deep Racing 3, mi primera serie de Xbox One para el canal. Continuamos en el punto exacto donde lo dejamos en el anterior capítulo, pero antes de continuar os recuerdo que en la descripción del vídeo tenéis un montón de información sobre el juego, la ficha técnica, los horarios a los que subo la serie según vuestros respectivos países y como siempre enlaces a mis principales redes sociales por si queréis agregarme como amigo o simplemente seguirme en cualquiera de ellas. Y ahora continuamos donde lo dejamos montados a bordo de este flamante Lamborghini o mejor dicho copia barata de Lamborghini. Vamos a reanudar la partida y vamos a probar que tal se maneja este nuevo coche, la verdad que de momento se maneja muy pero que muy bien, es muy rápido y derrapa que da gusto. Ahí vemos otro Lamborghini, se ve que los Lamborghini sobran y hay un tío ahí enfrente. Vamos, vale aquí, iba a saltar, iba a saltar, no es un tío, es una chica. Pues nada, vamos a intentar, ya de paso vamos a probar esta nueva arma que construí en el capítulo anterior, que todavía no he tenido la oportunidad de probar. Vamos a probar que tal funciona, atención, me recuerda a Simbattle Marino, ya os lo dije en el anterior capítulo, que pasada de sable. Sí señor, se acabó lo que se daba, sana y salva, sí señor. Bueno, ¿qué, todavía no estás a salvo chica o qué pasa? ¿Quieres que los mate a todos? Se ha caído por el puente para abajo, qué bueno. Y ya llevo 1.662 zombies eliminados, 1.663, 1.64, perfecto, esto es no parar de matar zombies. Nivel 10 alcanzado, perfecto. Chica rescatada y nuevos puntos de atributos desbloqueados. Vamos a ver, tenemos dos puntitos ya. ¿Qué puedo hacer? Puedo subirme un poquito la vida, el inventario, la agilidad, yo creo que me voy a subir un poquito la vida. Perfecto, ¿y ahora qué hacemos? A ver, vamos a abrir el mapa. Vale, pues hay que saltar. Voy a, crucemos los dedos a ver si consigo saltar. Yo creo que sí, porque este es un coche rápido. ¡Allá voy! ¡Yi-ha! ¡Uh! Atención, que me la pego, menos mal. Bájate del coche, maldita bastarda. Y el coche ya está, que vamos, que no puede más. ¿Dónde está el superviviente? ¿Dónde está el superviviente? ¿Dónde está el superviviente? Vale, a ver. ¡Ey, Jitling! Bájate del coche. Vamos a bajarnos y de nuevo vamos a salvarlos. Me he propuesto ser el salvador oficial de los santos. Quiero ganar el premio Nobel de la paz. Y estoy seguro que a este ritmo lo conseguiré. Ya que no paro de salvar supervivientes. Perdón, supervivientes. Sobrevivientes, anda que yo también. ¡A freír monchas todos! Vamos, dejar a este pobre hombre que viva en paz. Al menos un poquito más. A ver, que hay un rezagado por aquí que me está vacilando, ¿o qué? Vale, aquí están. Pensaba que se había colado uno, pero creo que no. Búscate una vida, dice. ¡Qué grande! Pues no hay de qué tronco, tío. Ha sido un placer, ¿eh? Cuando quieras nos vemos. ¡Ey, que me cargo el Lamborghini! ¡Corre sensato! ¡Buf! ¡Ey, esto parece una especie de Ducati! Vamos a probarla, a ver qué tal. Y a ver cómo estamos en el mapa. Vale, estamos cerca del objetivo al que hay que dirigirse. Recordar que vamos a una especie de... Una especie de base, donde está la chica, aquella rubia que vimos al principio. Que yo creo que el señor aquí, Nick, se ha enamorado de ella. Vamos a aparcar nuestra nueva y flamante moto, aunque está un poquito llena de sangre. Y vamos para adentro. Y a ver qué nos encontramos. ¡Ábrete, sésamo! ¡Abra cadabra! ¡Tápate, prima! ¡Vamos allá! ¡Oh, oh! ¿Qué puede ser esto? Hay una katana cerca, seguramente será bueno. Rastrillo zombie. Vale, pues no es lo que yo pensaba. Yo paso del rastrillo zombie. Aunque, ahora que lo pienso... ¿Cómo era el rastrillo zombie? ¡Rastrillo más katana! ¡Rastrillo! ¡Oh, oh! Pues me he equivocado. Hay que probarlo, hay que probarlo, chicos. Esto no se puede dejar pasar. Vamos, el cuchillo este está en las últimas ya. Así que vamos a crear una nueva arma. Construyámoslo. Rastrilla zombies. O rastrillo zombies. Bueno, como queráis llamarlo. Vamos a ponernos... Perdón. Todavía tengo por aquí armas que tengo que probar, ¿eh? Y yo creo que el filo de hierro lo vamos a dejar porque lo podemos construir cuando queramos. Vamos a hablar con esta tía rara que hay aquí. Cuéntame algo. Hola, ¿qué hace? Hola, busco a una chica llamada Annie. ¿Está aquí? ¿Cómo conoces a Annie? Podría dejar de entrar si me haces un par de favores. Los que tú quieras, preciosa. Cuéntame más. ¿Qué tipo de favores? Escucha, tuvimos que abandonar nuestras zonas seguras a toda leche. Dejé atrás algunas cosas importantes. Mi material para tatuar está en la escuela. Y mi anillo de volar. Lo dejé en la casa a medio consumir. Nos perseguía. Está en una caja. Vale, buscaré tus cosas. Pero luego me dejas verla. Ese es el trato. Material para tatuar en la escuela. Caja con anillo en la casa. Busca el grafiti. Vale, vale. Trato hecho. Perfecto. Pues ya estamos de nuevo con Nickel Recadero. Tengo que volverme a jugar la vida por un anillo. Y una máquina de tatuar. ¿Me ha parecido entender? Pues nada. Habrá que jugarse al tipo de nuevo. Eso sí. En esta ocasión voy a intentar pillar un coche. Para ir más rápido. ¡Hija! No me pillas. ¿Qué está más cerca? ¿Qué está más cerca? Hay que ir a dos sitios. Tenemos ahí un punto a 200 metros. Bueno, vamos primero a ese. Y cuidado que me como la palmera. Y luego buscamos el siguiente. No sé por dónde podemos ir. ¡Wow! Hay un callejón por aquí. ¿Puedo meter por el callejón? Va a ser que no. Vamos a retroceder. Y cuidado con los zombies que se ponen en las ventanillas. Que son muy traicioneros. Que os he dicho. Afortunadamente estaba alerta. Vale. Vamos a bajarnos aquí. Qué bien que hay un autobús ahí justamente. Que nos va a ayudar a subir hacia el piso. Hoy es nuestro día de suertes. Sí, señor. Y no me había fijado en que hay un nivel de progreso. Donde tenemos el nivel. ¿Lo veis? Me acabo de fijar ahora. Buenas horas, mangas verdes. Vamos a buscar la máquina de tatuar de la señorina. Por aquí no lo veo. ¡Ey, ey, ey! ¿Dónde vas con la emoción? Atención a los zombies de Rubi estos. Que son peligrosos, eh. Cuidado que los carga el diablo. ¡Ey, un mapa, un mapa, un mapa! Espada de fuego. Espada de fuego. ¡Me calles en tu prima! No me va a dejar hacer la espada de fuego. Un momento. A ver si funciona esto. ¡Ey, ey! Déjame salir, cabroncete. ¡A por ella! ¡Vamos! ¡Bobby, a por ella! Creo que no. Creo que cuela o no cuela. Sí cuela, sí que cuela. Sí cuela, atención. ¡Oh, qué grande! ¡Qué bueno! Esto me lo guardo yo. Esto es una pasada. Vale. Este no lo ha visto. ¡Qué chichera, mar! ¡Ole, toro! A ver que se la vuelva a tirar. ¡Vamos, Bobby! ¡A por ella! ¡Cuidado que la he tirado mal! ¿Qué? ¿La vas a buscar o no? No la vas a buscar, chico. Yo creo que sigue vivo, ¿no? ¡Muere sucio bastardo de pacotilla! Bueno, pues el plano ese que hemos visto antes. Las emisiones. Espadón más aceite de motor. Bueno, tiene sentido porque antes hemos hecho las flechas. A ver si puedo hacerla. ¿Hay por aquí aceite de motor o qué? Una triste guitarra. Tengo la linterna. Con la linterna quizás vea un poquito más. ¿Dónde lo he cogido? ¿Dónde lo he cogido? Creo que lo he conseguido por aquí más o menos. ¿Vemos unas botas? ¡Oh, Dios mío! No, mejor no. Mejor ni lo pruebo porque el resultado puede ser catastrófico. Aquí está la espada y el aceite de motor. ¿Dónde está? ¿Dónde está el aceite de motor? Bueno, puedo coger la espada, creo. Voy a tirar esto de momento. ¿Y el aceite de motor puede estar por aquí? Pues nada, que no encuentre el aceite de motor. Carne explosiva. La he dejado yo ahí antes. Diccionario. Ah, vale. Esto puede servir para... Para algo. Sí, para lanzar, bueno. Me voy a llevar esto. Y creo que... Poco más el espadón. Lo voy a dejar por ahí porque no encuentro el aceite de motor. Vamos a centrarnos en completar... La misión que nos ha traído hasta aquí. Vamos a ver dónde está la maldita máquina de tatuar. Y acabo de dar la vuelta. Perfecto. A eso se le llama orientación perfecta. Voy a ver si está por aquí abajo. Que seguramente tendría que jugarme la vida de nuevo. Ahí está, creo. ¡Ey, suéltame! Dios, menudo placaje me acaba de hacer aquí el amigo. No veas. Lo cogemos. Afortunadamente esto no ocupa espacio en el inventario. Y me gustaría saber si por aquí hay aceite de motor. Pero prefiero largarme de aquí. Ya lo buscaré en otro momento. Vamos, ábrete, sésamo. Parece que he salido, pero no sé si podré saltar. ¿Puedo? Uy, mucho zombie por aquí. Eso digo yo. Muévete, muévete, muévete. Y nos falta otro más. Vamos a seguir la flechita y a ver si está cerca. A doscientos y pico metros. Cuidadito que esto se embala y no veas, ¿eh? Vamos a ver si es por aquí. Me cuesta bastante orientarme. Vemos un Lamborghini. Sí, creo que es por aquí. ¡Qué grande! ¡Cómo mueren los zombies! Ya llevamos mil setecientos y pico, ¿eh? Vale, hay un ciudadano ahí en peligro. Un ciudadano en peligro. ¿Por qué digo esto? ¡Uf! Vamos a sacar brillo a nuestra espada. Lo que no sé por qué necesita ayuda si está ahí arriba, pero bueno, la chica. Nada, yo sigo rescatando ciudadanos porque creo que al final me darán una buena recompensa. Y aparte dan bastante experiencia. Perfecto, ya tenemos una nueva superviviente rescatada. Y me han dado siete mil quinientos. Voy a empezar a salvar a todos los que vea. Vamos a ver. Eso no me gusta nada como suena. ¿Está lleno de los punkis moteros raros estos? ¿Y cómo subo yo ahí arriba? Vale, creo que por el andamio. Creo que por el andamio. Voy a pasar de ellos. Voy a pasar de ellos un momento porque veo aquí unos planos. Profanador. Bueno, vamos a dejar el profanador para luego. Ah, vale, que puedo entrar por aquí por la ventana. Vale, pensaba que había una ventana más arriba. Lo ideal va a ser cogerlo y largarse corriendo porque hay demasiados enemigos. ¿Qué os he dicho? ¿Cogo la revista? ¿Puedo coger la revista? Vale, pues ahora es hora de darse el piro. Corre. Corre, Nick Ramos. Corre por tu vida, insensato. Salta, que te salta. Vámonos. Ahí os quedáis pingados. No tengo tiempo para perder con vosotros. Y ya que estoy, me llevo el coche de la autoescuela. Sí, señor. Me marcan que tengo que volver al sitio donde antes. Pues venga, vámonos para allá. A ver si no me atasco porque he tenido que saltar una pequeña rampa y aquí veis... Ay, qué pena. ¿Sabéis lo que os digo? Que dejo aquí el coche. Me da igual. Y vamos a ver si encuentro otro. Que por aquí tiene que haber otro en algún lugar. Vamos, cochecito. ¿Dónde estás? Al final llegaré antes corriendo. Mira, había un Lamborghini, pero creo que no me va a hacer falta realmente porque estamos cerquita. Pero bueno, me lo llevo y así luego cuando me vaya de la zona esa, pues ya tengo vehículo. Vamos a hacer un trompo. Por cierto, tengo que probar este juego en cooperativo. Lo haré próximamente con algún amigo que lo tenga, de en la One. Y ya veré si subo un vídeo. Quizás cuando acabe la serie, ¿de acuerdo? Haga un vídeo así especial, si os ha gustado la serie. Y juegue en cooperativo con algún amiguete. La puerta sigue abierta. Como siempre lo digo, esto es seguridad y lo demás son tonterías. ¡Claro que sí, muñeca! ¿Quién piensas que soy? Soy Nick Ramos. Vamos a darle los objetos. Perfecto. ¿Él ya no está? Pues yo me ofrezco como tu marido secundario, chica. Te dejo mi número, ya sabes, llámame. Venga, chica, ábreme la puerta que me enfrío. Perfecto. Pues vamos a echar un vistazo a la torre de comunicaciones. Como dice aquí la amiga. Y un momento, hay comida por aquí. A comer, se ha dicho. Tendría que mejorar. Ey, 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 aparte de mí. Ya me cuentes tu vida, chica. ¿Cómo ando de nivel de experiencia? Vale, cero puntos. Pero me queda poquito para subir. Lo digo porque quiero mejorar el inventario. Un segundo. A ver. ¿Cuánto me piden para mejorar el inventario? Me piden tres puntos de experiencia. Voy a tener que esperar. Una ranura más. Una ranura más. Una. Bueno, bueno. Vamos a continuar. Poquito a poquito iré mejorando el inventario para poder llevar más objetos. Ya que si no, pues permiten llevar muy poquitos. Vamos a adentrarnos y a reencontrarnos con nuestra amiga la rubia. La futura mujer del señor Nick. Vamos allá. Hola. ¿Hay alguien en casa? ¿Qué pasa? Sea lo que sea. Sigue con vida. ¡Eh! ¡Sácame de aquí! Todo a su tiempo, hermano. ¿Eres amigo o enemigo? ¡Eh! ¡Espera! Lo conozco. Hola, Annie. ¿Qué haces aquí, Nick? Me preguntaba si tal vez te gustaría ir a Ringleton conmigo. Hay algo allí que me gustaría que quieras. Ya lo pillo. ¿Quieres entregarme a ese que me está buscando? Ah, no tendrá ocasión, ¿sabes? Aquí exterminamos a la... Espera, espera. Está bien. Sí, lo... Lo juro, no sé en qué pensaba. Ahora, ¿cómo sabemos qué es de fiar? Vimos un avión antiguo. Necesitamos repararlo. ¿Y combustible? Podría ser nuestra oportunidad. Espera. Dejadme demostrarlo. Nick, este es Red. Ha comandado la resistencia desde aquí. Soy realista, Nick. Hablando de lo cual... ¿Podéis ayudarme a encontrar algo? Trabajemos juntos para salir de aquí. Sí, se ve alguien con combustible. Pero mira esto, Nick. El gobierno extermina a todos los supervivientes que ve. No quiere salvarlos. Así que si puedes hacer algo por nosotros, como salir, quemar equipos, inutilizar válidos... Hazlo, estropear cámara. Hazlo y tendremos un trato. ¿Piensas que llegarían tan lejos? Quizás llegó el momento de que seas realista. De acuerdo, trato hecho. Además, no te queda otra. ¡Qué carita de enamorado que tiene el señor Ramos, eh! ¡Ay, cómo quiera esta chica! Vamos a ver. He visto unos planos por ahí. Planos, planos, planos. Aquí están los planos. Vamos a ver los planos que son. Cañón Kabum. ¿Qué tengo que hacer para tener el cañón Kabum, por favor? Granada más escopeta. Pues hay que hacerlo porque el cañón Kabum, perdón, tiene un nombre potente. Y granada. Perfecto, pues me tendría que quitar un arma de momento. Ahora vamos a construirla. Tiene pinta de ser un arma potente, así que me la voy a reservar para una ocasión especial. Perfecto. Perfecto. Y nada, podemos darnos el piro. Vámonos. De nuevo tenemos que hacer una nueva misión. De conseguir destruir tres objetos, en este caso, bueno, tres cámaras destruidas, como veis en la parte inferior izquierda. Vamos a correr un poquito que si no, no acabamos nunca. Adiós, guapetona. No hay de qué, preciosa, cuando quieras. Y donde quieras. ¿Por qué ni cuando corre se toca la barriga? Es como si, ay, no puedo correr, me duele la barriga, polla, vomitar. Vale, iba a decir, ¿dónde está mi Lamborghini? Aquí está. Lo malo de estos coches es que corren más, pero son como mucho más, mucho más endebles, ¿no? No sé si os habéis fijado. Vale. Ey. Mierda, no hagas eso. Súbete, es que ahora que pienso no tengo un arma de fuego, así que voy a tener que acercarme bastante a los, a las cámaras para poder destruirlas. Vamos a ver cómo salgo de esta, porque esto está... Que no hay ni un espacio libre, ni un resquicio, vamos. A ver cómo lo destruyo. Ahí va, sí que tengo armas ahora que lo pienso, a ver. Perfecto, ahí va la primera de tres. La siguiente no está muy lejos, estoy pensando que puedo ir corriendo. Porque ir en coche es un poquito lento, con tanto zombie por aquí. Incluso, con un poquito de puntería, podré dispararle desde el quinto pino. ¿Qué hago, me arriesgo o qué? Un poquito más arriba. Perfecto, sí señor. Ni Guillermo Tell tenía tanta puntería. Y ahora, a ver un segundito. Porque la siguiente está, creo que, un poquito más lejos, ¿no? No, es que me marcan dos objetivos. Me marcan dos objetivos. Vale, es que ahí, vale, 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 vale. Ahora me ha quedado claro. En esta zona hay que destruir tres cámaras y después hay que ir a las otras a destruir un cajón o varios cajones de suministros y algo más. Aparta de aquí, insensato. Voy a estar a la siguiente. Porque estoy un poquito... Vale, está... En el lado contrario. Vale, está bastante cerquita. Y aparta de aquí. No voy a poder pasar por ahí, así que voy a tener que dejar el coche. Una pena. Me encanta el rojo. Vamos a ver, vamos a ver. Qué raro que no encuentre a ningún superviviente por aquí. Ya sabéis que no paran de haber supervivientes por todas partes. Vamos a ver si a la primera... Si le doy a la primera, vamos, soy el amo. A la segunda. Déjame, maldito bastardo. Ahora sí, menos mal. Tres de tres, perfecto. Podemos pasar a la siguiente zona, perdón. Así que vamos a coger un vehículo. Afortunadamente tenemos uno por aquí. Aunque no sé si será muy rápido, pero bueno, todo será comprobarlo. Tenemos dos opciones. Están más o menos a la misma distancia. No, mejor vamos a esta primero. Vamos a ver, que no hay salida por aquí. ¿Podré cruzar esta tienda o qué? Vamos a probarlo, que sea lo que Dios quiera. Uf, ¿me he ido al metro o qué? Vale, me he ido al metro. Muy bien. Vamos a pasar del metro mejor y vámonos para arriba. Que si no, creo que voy a tener que dar demasiada vuelta. Si tengo que ir por los túneles del metro, imaginaros. Venga, súbete, Nick. Date el piro, vampiro. Crossing. Esto es como el típico Range Rover, ¿no? Más o menos. Están inspirados en ellos. Vamos a ver. A controlar el tiempo cuando llevo grabando. 23 minutos. Bueno, todavía nos quedan unos cuantos minutitos. No me frenéis, cabrones, que si no, no salto. Me he quedado a las puertas de saltar. No me digas eso. Vamos, Nick, aguanta. A ver si por lo menos no me caigo. Qué suerte tengo. No me lo creo. Oh, qué raro. ¿Cómo que no hay vehículos, ni hay zombies, ni hay nada por aquí? Esto es muy raro. Apenas hay zombies. Yo creo que ha sido porque parecía que me iba a caer y al final no me he caído. Y por este motivo hay muy poquitos. A ver, ¿y ahora qué hago? A ver, voy bien encaminado ahora. Ahora sí, perfecto. Vale, tenemos... Salva a los miembros de... Vale, aquí hay uno. No te preocupes, yo te he hecho una manita, tranquilo. A ver si atropellándolos puedo. Puedo salvarla atropellándolos, ¿no? Supongo. Venga, hombre. Si quedan un par solo. No, tranquilo. Yo los salvaré. Perfecto. Superviviente salvado. Y creo que había otro más por aquí. Aquí está. Bueno, voy a ir a por él. Mejor a pata porque por aquí no puedo saltar. Vamos a ponernos el arma este que creo que todavía no he probado. El rastrillo este raro. Y de paso aprovechamos porque creo que por aquí llegaremos antes al punto al que tenemos que dirigir. Aguante, señora, señor. Lo que sea. Aberración de la naturaleza. Vale, señora. Dios, qué cantidad de zombies. Por Dios. Yo me ocupo, señora. No se preocupe. Ahorre munición, como le digo siempre a las señoras. Un poquito más. Toro, casi me pillan. Bueno, ¿qué? ¿Voy a tener que matar a toda la población de la manzana o qué? Voy a matar a los que estén más cerca. Bueno, me están dando bastante experiencia. Ya estoy a puntito de subir de nivel otra vez. Al nivel 11, entre de poquito. ¿Y ahora qué hago? A ver. No quiero usar esa arma. No quiero usar esta arma. Voy a usar esta. A ver. Claro que sí, no se preocupe. Pero a ver, ¿no se supone que la he salvado? No se supone que la he salvado. ¿Por qué no me dan ninguna recompensa? Me queda chisera más a la dar. Para eso me molesto en salvarla. Si lo sé, no la salvo. Vamos a ver. Tenemos dos puntos. Uno está a 134 metros. Vamos a ir a por ese primero. Pero no hay vehículos cerca. Así que va a tocar ir a pata. Qué lástima. Siempre pateando de una punta del mapa a la otra. Ahora, afortunadamente no es muy grande. Porque si no, nos tiraríamos un montón de tiempo. Imaginaos que fuera como Grand Theft Auto 5. Bueno, podríamos tirar aquí, vamos. Una eternidad yendo de una punta del mapa a la otra. Dejarme ya pesados, que sois muy pesados. Eso sí, no sé qué es lo que tengo que hacer ahora. Vale, hay otro superviviente por ahí que no sé ya si rescatar. Porque los estoy rescatando y ya no me dan experiencia. Bueno, tendré que aguantar un poco, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Vale, ¿y hay gente del ejército? ¡Curri, insensato! ¡Estate el piro! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, que te funden! Paso de ellos, me piro. Y si quieren que me persigan. Pero yo, me largo de aquí. ¡Me han matado! ¿Qué me estás contando? ¡Me han fundido en un momento! Cargar último punto de control. A ver desde dónde aparezco. Bueno chicos, pues según parece, hemos aparecido bastante cerca, afortunadamente. Porque si no me da un infarto. Si tengo que jugar 30 minutos de nuevo, me daría mucha rabia. Vamos a comer un poquito, unos cuantos aperitivos. Vamos a ponernos bien de salud. Y vamos a volver a intentar destruir el relé que nos falta. Ábrete, sésamo. Vamos a ver, lo tenemos bastante cerquita. Eso sí, voy a intentar disparar a los tipejos estos del ejército. ¿Nos lo hemos cargado? No, porque no me han dado experiencia, creo. Qué difícil, ¿eh? Son estos tíos, son súper duros, ¿eh? Increíble. ¡Oh! ¿Y no ha muerto? Dios mío, pedazo de armadura lleva al tío este, ¿no? ¿A que me mato otra vez? ¿A que me mato otra vez? Ni que allí será más salada. Oh, se ha muerto, un milagro. Quería reservar este arma para un momento más difícil, pero tendré que gastarla con estos tipejos de pacotilla. Una lástima. Y no me queda comida. Vamos a buscar comida. Comida, ¿dónde hay comida? Vale, aquí hay un montón de comida. Coge la comida, chicos, que no muerde. Vale, hay que romper el cristal. Hay que reconocer que eso es real, ¿eh? Galleta salada. Voy a comer una galleta salada también. Para tener un poquito de todo. Bueno, eso está bien, ¿no? Que hay un supermercado cerca de donde están los enemigos, así puedo ir curándome todo el rato. ¿Y dónde está el tío que queda? Vamos, súbete, súbete, Nick. Cúrate, cúrate. Vamos. Desactiva, desactiva, desactiva. Vale, los acabo de ver ahora. A buenas horas los veo. Ya tenemos dos relés desactivados. Me doy el piro de aquí. Ahí se quedan estos campeones. Y voy a intentar ir hacia el siguiente punto. Pero vamos a coger este coche. Corre que te corre. Por ejemplo, por aquí mismo. Pausamos. Y como siempre, dejamos aquí este capítulo algo accidentado al final. Espero que hayáis disfrutado del capítulo. Si así ha sido, recordad que puntuando me gusta me ayudáis un montón. Y si tenéis cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier sugerencia, como siempre, no dudéis en dejar vuestro mensaje. Un saludo y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.